Se que hay pobres con dinero Ricos que duermen en el suelo Sé que hay quien sueñe en un cajero Sé que quiero, sé quién soy Sé que vendo y sé que doy Y sé que hay quien vale lo que tiene Hay quien tiene lo que puede Y hay quien sueña y busca lo que quiere Soñaré, soñaré Voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé, compra con mi dinero Voy a hacer una hipoteca Y a empeñar el firmamento Vuelvo todo lo que tengo en un cupón De sentimientos Sé que el mundo es un regalo Ya sé que estamos invitados A vivir mejor si es a tu lado Y soñaré Y soñaré Y voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé, compra con mi dinero Voy a hacer una hipoteca Y a empeñar el firmamento Fuego todo lo que tengo en un cupón De sentimientos que gané Una vez que tuve un sueño Soñaré Y soñaré Voy a hacer Y voy a hacer Una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé, compra con mi dinero Voy a hacer una hipoteca Y a empeñar el firmamento Fuego todo lo que tengo en un cupón De sentimientos Voy a hacer Una hipoteca Y a empeñar el firmamento Para hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Bastará Con lo mucho que te quiero Con lo mucho que te quiero Bastará Con lo mucho que te quiero Con lo mucho que te quiero